La 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 Vamos a tomar la píldora, la píldora, la píldora Vamos a tomar la píldora, que nos hace bailar ayer Un poquito de locura, que se agregue a la poción Si le ponemos la pólvora, está lista la explosión Vamos a tomar la píldora, la píldora, la píldora Vamos a tomar la píldora, que nos hace bailar ayer Un poquito de locura, que se agregue a la poción Si le ponemos la pólvora, está lista la explosión Vamos a tomar la píldora, la píldora, la píldora Vamos a tomar la píldora, que nos hace bailar ayer Vamos a tomar la píldora, la píldora, la píldora Vamos a tomar la píldora, que nos hace bailar ayer Un poquito de locura, que se agregue a la poción Si le ponemos la pólvora, está lista la explosión A ver vengan, canten conmigo todos Vamos a tomar la píldora, la píldora, la píldora Vamos a tomar la píldora, que nos hace bailar ayer Que nos hace bailar ayer Que nos hace bailar ayer Ayer Ayer